a la nueva película de one piece one piece stampido señores y señores que yo me levante lo primero que veo es que han subido un vídeo de una reacción de one piece que dicen que solo se enfrenta a fugitora y yo de una vez como wow tengo que ver ese tráiler pero dije espera ve déjame compartir mi reacción porque en esta película por lo previo que han tirado pequeñito así van a ver un montón de personajes buggy, fugitora, mijao, todos los supernovos esta película va a ser una completa locura puede ser la mejor película de one piece hasta el momento donde luffy y su tripulación se va a enfrentar a un ex nakama de colt y roger así que esto va a estar obviamente épico va a estar bien loco bien fumado así que vamos a ver qué loco con este tráiler a ver si está bueno otra cosita el tráiler que va a aparecer por aquí va a estar con una super mega transparencia por el copyright y todo eso si quieren ver el tráiler con super hd y toda la vaina ya bajo la descripción bate el tráiler pero por lo pronto vamos a ver qué loco con este tráiler ok veamos qué loco con el tráiler fíjense en el juego festival pirata se viene el festival pirata mira esta la foto la foto el margen de luffy margen de luffy como siempre una isla increíble que atas de torneo desafíos rojo smoker hola Nuevo personaje raro Mira que animación Mierda Mierda de Tripán Ozu Se encojono Luffy como siempre Falta de la tripulación de Roger Su nueva era Zoro y su puñetara Snakeman Luffy Snakeman Ataca y no anda por ahí No creo El diablo ese puto robot Mira lo super nuevo Mierda Maldita descontrol Sabo Hanko Buffy Asmolver Roblochy La Ahí va a tatuar el puto mundo Iksu Sin lugar a dudas esta va a ser una de las mejores películas de One Piece Una película con la mayor variedad y cantidad de personajes que conocemos Con una leyenda que fue Ex Nakama de Cole Roger Con mucho personaje que amamos, que odiamos Y un montón de cosas interesantes que seguro van a aparecer en la isla La animación se vio brutal Pero quiero ver de nuevo el trailer Analizarlo poquito a poquito con ustedes Para ver si podemos encontrar alguna pista, alguna cosa Pero la trama es bastante simple Un festival, una vaina, un juidero Todo bien épico Pero vamos a analizar un poquito más el trailer Bueno me acabo de ver el trailer dos veces más Para poder analizarlo muchísimo mejor con todos ustedes Y vamos a empezar de una vez con esto Un montón de carteles recompensas A ver Killer, Bellamy Pecongs Kid Ese no es Mihawk Ese no es Mihawk Si ese es Mihawk pero no tiene número Toy Animation es un puto troll Señores y señores Acabo de poner la recompensa del señor Draco de Mihawk Pero sin número Como que está borrado Y no me vengan a mí que trabaja para el gobierno Obviamente esa recompensa es antes del Sechichibukai Pero no ponen el número Lo dejan a la imaginación Como ponle el que tú quieras Otra recompensa curiosa ahí que está Fisher Tiger El resto veo como un montón de personajes que no conozco en absoluto Quizá aparezcan en la película O no sé Quizá sean algún cameo Para las posibles sagas del anime En realidad Sabemos que no son canon Pero quizá metan aquí algún personaje Que sería importante en el anime Pero bueno Sorprende ahí la recompensa del señor Mihawk Uff Pandaman Mira Pandaman La animación bellísima Como siempre La nueva isla La que llega Luffy y su tripulación Una isla increíble Una isla como dividida y partida en dos No es tan la gran cosa Como nos tiene acostumbrado Pero Quizá haya algo increíble ahí adentro Vamos a seguir Otra cosita Este festival lo inventó Gold Roger aparentemente Este es un desafío del rey de los piratas Trate de obtener el tesoro ¿Ok? O quizá se están refiriendo al rey de los piratas El que está haciendo El desafío O sea El ex nakama de Roger Que se cree que es el rey de los piratas Pero voy a apostar Que es rollo Oh Ahí Hablé De la emoción Se me olvidó Que estaba el Tolomeo ahí Mira Este personaje de la esquina Vemos varios personajes conocidos Que voy a ver si le pongo una flechita Para que lo Miren este Este que está por aquí Este de la saga de Titterberg Uno de los que andaba con Lola La que la rechazan mil veces Este es de Foxy Este señor aquí Este tritón De la saga de Foxy Este también Por aquí arriba de Lola No No logro Identificar a los demás Por ahí debe haber un montón de Personajes que han aparecido antes Quien sabe No veo a Pandaman Por ahí Vamos a seguir El Tolomeo Coño Tan épico Cavendish También va a estar Esa película Va a estar todo el mundazo Smoker y Tachin Es hora de Empezar con tus planes Ok Aquí hay dos villanos Tenemos dos villanos El ex Nakama Y uno que aparentemente Lo está ayudando El dice Es hora de empezar Con tus planes Pero se ve en el trailer Que Este también tiene Otros planes Quiere ser como un rey de los piratas No sé Algo importante Él quizás Se terminen Traicionando Al final Pero esa no es una booster Caldorada Está Luffy Enfrentándose A Usup Le dan duro Esta vez no es Nami Le dan misela Es Usup Le dan duro Y Luffy se encojona Ya me ves Si Sale El El número De su recompensa Míralo Ahí el tipo Que es compañero Del ex Nakama Royal Y que este es Mi nueva era O sea El tipo Obviamente Van a terminar Siendo enemigo Van a traicionarse Porque este Tiene sus Ideales También Y te quiere Un rey O algo No lo sé Pero tiene su propio plan Zoro vs Fujitora Épicamente Este es Sanji Contra quién No se ve Pero Sanji Se está dando Con alguien Ahí Es Smoker Sanji Se está dando Con Smoker Si Mire el humito Ahí Sanji Se pelea Con Smoker Ay mi madre Esto va a ser De control Total La animación Está brutal Bellisima Usu Ok Por lo que se puede ver Este ex Nakama Royal Tiene uno Ideales Diferente A lo de Luffy Quizás De eso Que maltrata A sus propios Nakamas Cosa que odia Luffy Por lo que Aquí está diciendo Que eso No es ser Un rey Pirata O algo así Por lo que Tienen ideales Completamente Diferente Esta Debe ser Luffy En Snakeman Está flaquito Si Obviamente Luffy En Snakeman Lo veremos Me pregunto Si hubiera El Tagman Y el Bonesman No lo sé Todos los pacifistas Pacifistas Con Higo Maru Ahí va a estar El medio mundo De Wampus Señores Ahí nada más Falta Los Yonkos Acá Y no va a estar Ahí Y le lleva La Buster A todo el mundo Así que Van a arrasar Con esa Isla Ahí luffyándose Durísimo Con el villano Mira 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 Que épico Por lo que Pueden El trailer Este tipo Tiene como Una habilidad De convertirse En un robot Algo así Es Porque él se Transforma Como un robot Si Él se convierte En un robot Gigante Y está Detripando A todos los Supernova Podemos ver Ahí a Uroger Apo Este de aquí Con la capita De ese Cavendish No sé Quién es este Pero hay uno Cuanto Supernova Ahí enfrentándose Este debe ser X-Strake Kit Mira aquí De aquí Este debe ser Killer Que está Hecho Mierda Esta parte Hay que irla De poco a poco Este Capone Que está Hecho Mierda Por ahí Atrás Este Basil Hawking Lo eché Mierda También A él Mierda Le di En a Uroger Y lo Mandan A volando Junto Con X-Strake Mierda Se transforma Como robó La isla Media De Tripa Sao Anko Boogie Lofluchy Lau Medio mundo En esa película Brutal Estampido 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 Kainu Y quizás A Kizaru Porque he visto Ahí como Una escena Filtrada En la que Lau Se enfrenta Con Kizaru No sé Si será Cosa Esta película De algún Especial O algo Pero Tres posibles Almirantes Sé que Acá No es Almirantes Flota Pero Ahí En esta misma Película En esta misma Saga Todo el Supernova Bartolomeo Cavendis Posiblemente Toda la gran Flota De Mujiwara Estén Esta película Un montón De personajes Segundarios Que habíamos visto Alguna que otra Venga Alguna que otra Saga O sea Esta va a ser Una saga Descomunal Señora y señora Donde se van a enfrentar A un ex Nakama De Gold Roger Yo tendría que decir Algo que no me gustó Es que Bueno Que el Nakama Gold Roger Como que tiene Robote Eso como que no me agradó Pero Luffy En Snakeman Señoras y señores Vamos a tener Un Sanji Contra Smoker Un gran fanservice De Zoro Contra Fujitora Es el fanservice Que nosotros queremos Ver Oda No un Nanami Y Robin Ahí poniéndose sensual No Fanservice De peleas épicas Eso hace mucho Mangaka Que le dan a los fanáticos Los que quieren Una pelea épica De Zorro Y Fujitora Eso es algo Que todo el mundo Quiere ver Entonces Oda no los está dando Todo son de control Y esa troleada Que nos dijo Toei De la recompensa De Mihawk Pero sin número ¿Qué te pasa Toei? Va a tatuar Todo el mundazo Ahí Sanji Contra Smokers Va a ser un de control Todo el mundo Contra todo el mundo Me encantó Ver como este villano En la cama De Roger Está destripando A todos los supernovas Están todo hecho miel Enfrentándose Contra él Parece que van a ser Una unión Para enfrentarse A él Igual como deberían Hacer en Wano Que Luffy Y no puede derrotarlo Solo Pero Es un de control Total Va a ser muy emocionante Esta película Quiero que allá abajo En los comentarios Ustedes me digan ¿Qué les pareció el trailer? ¿Qué les pareció? Mi opinión Mi análisis Mi reacción Lo que ustedes quieran ¿Qué esperan de esta película? ¿Qué no esperan? Sin duda Va a ser un de control Total Señores Al menos ganas de ver Esa película Tienes tú Aunque no tenga el hype Muy alto Pero al menos Tú puedes estar seguro Que esta película No va a tener Ningún momento De aburrimiento De principio A fin Va a ser un descontrol Total Una emoción Nada más contuve A tu personaje favorito A todo el mundazo A todos los supernovas A Kairu A Kiki A Kizaru Cuando tú ves Toda esa gente Es que ahí no va a haber Momento de calma Hasta Sabotai Hasta Bojanko Posiblemente Mija O sea Es una película Que yo dudo Que haya un momento En el que tú y yo Nos podamos aburrir Que nos guste Una que no nos guste Una cosa Bien Pero aburrir Nunca Paso un descontrol Total Señoras y señores Quiero su opinión Ahí abajo En los comentarios Que le pareció Este trailer Que le pareció Mi reacción Mi opinión Lo que ustedes quieran Que esperan De esta película Ya ustedes saben Que hacer Si les gustó este video Comentar Compartir Suscribirte A ti o la camarita Notificaciones Pásate por Páginas de Facebook Está ahí abajo En la descripción Dejame entonces Suculenta Adiós